Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Bueno, hoy estamos en un nuevo video Y en este caso os voy a tratar de la nueva actualización de Minecraft que se ha presentado La 1.17 o 2.24 Bueno, así que vamos a empezar Bueno, aquí tenemos los nuevos mobs Que es la cabra La cabra, creo que antes empujaba Si no me falla la memoria, creo que antes empujaba Y pues eso, que la cabra es muy importante El calamar brillante El nuevo calamar que se hace pasar por brillante, vale Miradlo, miradlo bien de cerca Mirad, es muy brillante Esto es alojote, vale Ajolote Que son unas peces gordas, vale, que están ahí Bueno, y ahora Bueno, ahora pasamos a la otra sala Bueno, aquí hay más cosas, vale Pero como este video se va a hacer un poco corto Pues bueno Bueno, empezaremos por este Liken resplanzadiente Es como un tipo de césped Pero que es resplanzadiente Esto es amatista Es como un bloque del nether Pero creo que no es del bloque O sea, no... Cumulo de amatista Esto es como pinchos, vale Que si lo veis bien Estos son como pinchos Que son guavos Y no lo sé en realidad Esto se llama tierra con raíces Básicamente creo que es una tierra Que se le puede poner raíces Yo que sé Germinador de amatista Es como un germinador, vale Que creo que ya sabéis lo que es Y yo no Pero que de amatista O sea, es el bloque diferente O sea, no No es el bloque diferente Porque si veis bien Tiene la misma textura Pero si nos fijamos bien Te doy 10 segundos Para que te fijes bien Vale Ahora han pasado 10 segundos Ahora fijemos en este ¿Ves? No son los mismos Bueno Aquí está ¿Qué ha pasado? ¿Otro? Espérate, espérate Chicos Eh Lo siento Lo siento Lo siento De verdad Vale Así Vale Goteoja grande Es como una goteoja ¿Ves? 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 Es una goteoja Que es Bueno Ah Y se me ha olvidado lo nuevo Que también Bueno Al final del video Os lo presentaré Vale Ya está Bueno Y aquí están Las goteojas Grandísimas ¿Vale? Que son así Que cuando pones dos Se hacen grandes Muy grandes Aquí tenemos Azalea ¿Vale? Bueno Y chicos También También os voy a decir Que hay otra ¿Vale? O sea Lo voy a poner aquí afuera Para que lo veáis ¿Vale? Aunque no le he puesto el nombre Se llama Ace Ace A Azalea Florecida Es como una azalera Que tiene Que no me sale Es una azalea Por fin me sale Con flores ¿Vale? Y bueno Este video lo hago Por los 77 suscriptores Así que bueno Eh Bueno Pasemos a la zona De los minerales Bueno Aquí estamos Veis que los minerales Son un poco diferentes Pero que son los mismos Pero lo que pasa Es que aquí Hay dos diferentes Que es este Y este Bueno Eh Dejadme presentar Que este es el No mineral De cobre ¿Vale? Porque Está aquí ¿Vale? Aquí El mineral No Aquí está Mineral de cobre De pizarra abismal Que es este Y el de cobre normal Es este Minerales de cobre ¿Vale? O sea Este es Este es animado Que se llama Eh Aquí O sea Son los mismos Pero cambiados El mineral de resto De pizarra abismal Lápiz lazuli ¿Vale? Si ya lo sabéis Bueno Eh Espérate Voy Voy a sacar Todo Vale Ya está Este es el mineral De cobre ¿Vale? Este es el mineral De hierro Aquí Aquí está Este es Este es el mineral De diamante Que por si no habéis fijado El diamante En esta textura Está muy chula Está muy chula La esmeralda Me gusta Me gusta Me gusta El hierro No Porque parece Caca Sólida El oro El oro Me gusta Es como el mineral El mineral Del nether ¿Vale? Que era Que es Este Que es este Que me gusta Me gusta Bastante Bueno Eh El de huya El de huya Está más negro De lo que parece Le doy Un día La pila azul Y como agua Me gusta La redstone Si me gusta Porque no tengo Ni el bloque Bueno Espérate Lo voy a sacar Bueno Y este Es el mineral Más esperado De todo el mundo Que es Este Le doy Un 10% ¿Vale? No Le doy Un 1000% Porque es que me encanta Me encanta Así que bueno ¿Qué punto Le daré Le daré A estos minerales? Decidme En los comentarios Os dije El catalejo Bueno Ya sabemos Que el catalejo Nos gusta mucho Porque Puedes ver De cerca ¿Vale? Puedes ver De cerca Y el reloj El que se llama Reloj actualizado ¿Vale? Que si no lo veis Es un poco más doradito ¿Vale? Es un poco más doradito Y creo que no han cambiado Nada más Solo eso Bueno Chicos Espero que te haya gustado Mi video Es así Dejarle un like Suscribiros Y activar la campanita Para que lleguemos A los 80 Cuando lleguemos A los 80 Se estrenará Se vendrá El estreno De los 80 Suscriptores Y quiero llegar A los 100 Que no olvidéis Mucho apoyo En el canal Y a la gente Que no está Suscrita Y ve mis videos Suscríbete Ya Hombre ¿A qué está esperando? A una caja Del Amazon No Pues Suscríbete Ya Bueno Ya sé que es un poco Temprano ¿Vale? Pero es que Es que Hoy es lunes Puff No Es mentira Me quedo aquí en mi casa Para hacer video Bueno no Me quedo aquí en mi casa Para hacer solo un video Y creo que ya ha pasado mañana Para un video ¿Vale? Venga Es así Nos vemos Hasta